Fue una caravana con cientos de motocicletas, autos y personas a pie reclamando por su dinero. En Quevedo, provincia de los Ríos, se vivió un miércoles agitado luego de los allanamientos registrados durante esta madrugada, por una presunta captación ilegal de dinero a través de Big Money, supuesta compañía de Miguel Ángel Nazareno. Son casos de personas que han invertido miles de dólares, con la promesa de obtener una ganancia del 90% de interés. La cifra rebasa por mucho las tasas del sistema financiero formal. En el centro de Quevedo hubo personas aguardando por una respuesta sobre lo que ocurrirá con sus fondos, pero también gritando frases a favor del investigado. La impotencia de ver que a una persona humilde, porque son todos humildes, y miren, ve que los que persigan como que fuera un corrupto. Y todos somos comerciantes, pero al momento de la hora en que uno queremos invertir, no tenemos dinero. La seguridad tuvo que reforzarse en lugares como la Fiscalía de Quevedo, en donde varios uniformados se mantuvieron hasta horas de la tarde. El coronel encargado de este distrito señaló que se observa con preocupación este tema. Durante los operativos de la madrugada, un vehículo de la policía fue afectado. Un auto de nuestro eje de inteligencia fue atacado aparentemente por una bomba incendiaria que generó su incineración. Obviamente la sociedad que confía sus dineros en una persona que le ofrece ingentes cantidades de réditos, es algo que no se puede sostener, eso se conoce como una pirámide, como un esquema de Ponzi. Nazareno es un militar en servicio activo, por eso las Fuerzas Armadas también se han manifestado sobre su situación. Efectivamente, el señor Miguel Nazareno, a partir del 7 de julio que él se encuentra falto a esta institución, sí, él a través de su representante legal, una abogada, ha presentado su solicitud de baja voluntaria. Al momento, el mencionado se encuentra en un proceso administrativo, se encuentra falto a esta unidad por 23 días. ¿Es cierto en que miembros de las Fuerzas Armadas también serían clientes de él? No le podría ni negar ni certificar, ya que es una situación netamente particular. En uno de los ingresos a Quevedo se estaban desarrollando operativos de control por parte de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía aún no realiza un pronunciamiento oficial sobre el avance de las investigaciones. Nazareno no fue detenido en el operativo ejecutado.